El archienemigo youtuber Alexander, bueno, acaba de reconocer de que nosotros en estos momentos somos el programa más visto que hay en las redes sociales. Escucha bien porque yo interpreto que esta bullita haya sido para mí porque yo prometí hace como cinco meses atrás de que todos los días yo no iba a permitir de que la gente siguiera siendo engañada. Porque hay mucha gente engañada pensando de que wow, y es totalmente falso. Dice Alexander, el youtuber, dice, cuando necesitas mostrar tus números cada mes para que te consideren exitoso, no lo eres. El éxito se percibe, se siente y otros hablan por ti. Pensamiento dominical. Bueno, lo dice la misma persona que todos los días en su programa dice, Tengo 15 mil personas conectadas. Yo soy el que despertó el exilio. Te lo dice la misma persona que para validar su palabra, para supuestamente ganarle a otra persona, te dice, Tengo 15 mil personas conectadas. A ti no te ve nadie. Bueno, resulta ser de que él acaba de, tú sabes, de cambiar su estrategia. ¿Por qué? Porque obviamente a mí sí no me van a demandar por decir la gran verdad que yo sé que a él y a muchos le está doliendo. Somos el programa más visto sin comprar espectadores, según Social Blade. Ale, por favor, ponme por aquí porque a mí no me gusta hablar con mentiras, ¿ok? Y a mí nadie ni me ha demandado ni me va a demandar. Como las estadísticas lo dicen, en un mes tenemos en un mes 7.8 millones de visualizaciones. El doble del youtuber Alexander. Él en un mes tiene apenas 3 puntos. ¿Cuánto le dice ahí? 3.8 millones. Está bien, pero bien por debajo. En un mes se me suscribieron más de 28 mil personas en mi canal principal de YouTube. Y a él se le suscribieron solamente 4 mil personas, según la plataforma más, ¿eh? Y está en rojo. No, no, él está en rojo hace rato, en rojo. Nosotros estamos en verde, en verde y para arriba 28 mil suscriptores, sin contar mis otras plataformas. Muy importante, ¿ok? Si yo cuento mis otras plataformas, obviamente no nos llegan ni a los talones. Pero bueno, me gusta hablar con la verdad. Ahí están las estadísticas reales. Si tú no me crees, fácil, busca tu celular, baja la aplicación Social Blade, que es el sitio real, el que te dice cuántas vistas realmente tiene cada persona, cada influencer y lo puedes chequear. Y no es tan difícil que vayan a su canal, vean los videos de un K. Exactamente. Y vean la diferencia que hay en este canal. Exactamente. Ale, por favor. Pero bueno, como a mí me gusta hablar con la verdad, yo estaba chequeando el día de hoy porque ya el YouTuber dice que los números no son importantes. Ya los números no son importantes. No, 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 no. Bueno, para mí sí son importantes los números. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué me siento tan bien teniendo buenos números? Porque eso es lo que demuestra que le estamos dando donde más le duele a la dictadura. Que el trabajo que estamos haciendo aquí lo están viendo en Cuba. Que tenemos influencia fuera y dentro de Cuba, sin chisme. A ti te ven, a ti te buscan por el último chisme que está sonando. A mí me buscan porque quieren ver la noticia real. Que todos los días le estamos dando súper duro. Mira, en el canal donde él hace su programa. ¿Cuántos seguidores tiene? 359 seguidores. Mil. 5.3 mil videos. ¿Cómo? Con 5 mil y pico de videos. Míralo ahí, el canal de él. Mi canal, humildemente, tiene 475 mil personas. Prácticamente 100 mil personas por encima de ti. Sin contar mis otras plataformas. Con 3 mil videos menos. Y nada más que tengo 2 mil videos. Tú publicas más videos que yo. Y te siguen mucha menos gente que yo. Ponme por ahí, Ale, por favor, la otra. Porque a mí me gusta hablar con la verdad. Mi página de Facebook principal. A ti te siguen 515 mil personas. A mí me siguen 641 mil personas. En Facebook. Mi página principal. Sin contar mis otras páginas. ¿Ok? Pero esta es la principal tuya y la principal mía. En Instagram. Te siguen 259 mil personas. 354 mil personas. Y con menos publicaciones que tú. Por más que publicas, 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 publicas. No llegas a mis números. Ah, y les tengo buenas noticias, familia. Vuelvo y repito. Me siento orgulloso del trabajo que estamos haciendo por aquí. ¿Qué preocupa? Claro que preocupa. Que hemos tumbado a no sé cuántos dirigentes corruptos en Cuba. A comunistas. Que esta es la plataforma número uno. Y la más seguida en Cuba. Claro que no. Claro que me gusta. Que estamos haciendo ese trabajo. Ay, es buena decir. Dale, por favor. Ponme por aquí. Porque YouTube me acaba de felicitar. Acabamos de llegar en mi canal principal. Porque tengo otros canales. Tengo tanta información. Que tengo que esparcir todas mis denuncias. Y noticias. Felicidades. Has llegado a 475. Con mil suscriptores. Ahí está. Gracias a YouTube. YouTube, gracias. Gracias por reconocer el gran trabajo que estamos haciendo aquí. Y les prometo, familia. Les prometo de que... Muy pronto lo vamos a lograr. Mientras que nos sigamos uniendo. Mientras que sigamos concentrados. Sin entrar en el chisme. En el brete. Tú entras a mi canal de YouTube. Y no hay un video atacando a ningún opositor. Denigrando a nadie. Todo es en contra del régimen. De esa dictadura. Solamente. Me gusta hablar con pruebas. Por eso no me pueden demandar. Me gusta hablar con pruebas. Con fotos. Con videos. Con documentos. Con estadísticas. No engaño a nadie.